Música jajaja maldita favor, Dada favor, Dada 4, 3, 2, 1 Jajaja jajaja que se la dio a mi a... Dada que si la dio a mi a... a... ¡Siguele! Ya se cago ¡Ay, lo tengo papel! ¡Dice el dileio mío! ¡Más regustó un drill! ¡Ay, yo como que todo lo recibo al final, no es? ¡Qué es eso, Dino?